Los estoicos y el mundo de los negocios ¿Cuántas veces en una situación que requiere un alto nivel de control hemos dicho No te preocupes por mí, yo soy muy estoico Hoy enlazamos el mundo de los negocios con la filosofía de los estoicos Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins Presidente y primer consultor de la firma García Lomas & Alan Perkins de Edio Corporation La escuela de los estoicos fue fundada por Zenón de Sitio Hacia el año 301 a.C. en Atenas Como estoicismo se denomina la doctrina filosófica Basada en el dominio y control de los hechos, las cosas y pasiones Que practicaba el dominio de las pasiones que perturban la vida Es decir, el dominio y control de las tres potencialidades del alma humana A las que ya hemos hecho referencia en distintos vídeos anteriores de nuestro canal Como son el pensar, el sentir y el querer Valiéndose de la valentía y la razón del carácter personal Durante el periodo helenístico adquirió mayor importancia y difusión Ganando gran popularidad por todo el mundo greco-romano Su periodo de preeminencia va del siglo III a.C. hasta finales del siglo II d.C. Entre los estoicos más destacados figura Lucio Amneo Sénica 4 a.C. al 65 d.C. Uno de los escritores romanos más conocidos Junto al emperador romano Marco Aurelio Como expertos del mundo de los negocios y sintonizando fuertemente con la filosofía estoica Hoy queremos contemplar y comentar las ideas de los estoicos A la luz del hombre y la mujer que se mueve en el mundo de los negocios en este siglo XXI Comencemos por distintos pensamientos de los estoicos Uno, cuando te levantes por la mañana Piensa en el precioso privilegio que es estar vivo Para respirar, pensar, disfrutar, amar Una actitud positiva ante la vida Es condición sine qua non para el profesional del mundo de los negocios Y para todo ser humano Ocupe el puesto que ocupe en su actividad profesional Si quieres que la vida y el éxito te acompañen Hay una expresión bien real en la vida y en la profesión que dice El éxito llama al éxito Y lo contrario también es verdad Es decir, las desgracias nunca vienen solas De ahí el pensamiento estoico que comentamos Cuando te levantes por la mañana Piensa en el privilegio que es estar vivo para respirar, pensar, disfrutar y amar Dos, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos Pensar, sentir y querer Así se desenvuelve una persona bien educada En el mundo profesional o particular Primero pienso algo A continuación siento si eso que estoy pensando Es correcto y conveniente para mí Y si mi pensar y mi sentir me dicen que mi pensamiento es positivo Entonces lo bajo al querer Que es la voluntad operante Y lo realizo Todo ello viene a confirmar el pensamiento estoico De que la felicidad de tu vida Depende de la calidad de tus pensamientos Tres, mírate bien dentro de ti mismo Hay una fuente de fuerza que siempre brotará Si tú siempre la miras Como profesionales del mundo de los negocios ¿Cuántas veces somos deprimidos por esa operación? Que no salió bien o por algo o alguien que nos ha fallado El pensamiento estoico nos da la respuesta Para superarnos en esos difíciles momentos Aceptando que las cosas son como son Lo que no quita mi lucha por superarme en toda circunstancia Pero si hoy la situación es como es Acéptala Y sigue luchando Pues la recompensa llegará Mira dentro de ti mismo A tu yo trascendente y eterno Cuatro El objeto de la vida No es estar del lado de la mayoría Sino escapar de encontrarse en las filas De los locos equivocados El líder debe desarrollar su capacidad de discriminar De separar lo correcto de lo incorrecto Y aunque las circunstancias ambientales Incluso la mayoría Señalen en una dirección equivocada El líder debe situarse del lado de lo correcto Cinco Aquí hay una regla para recordar en el futuro Cuando algo te tiente a sentirte amargado No esto es una desgracia Pero soportar esto dignamente es una buena fortuna De los fallos, de los errores cometidos Y de las amarguras que ellos producen El líder no los verá como una desgracia Sino como el valor de una oportunidad de aprender Seis Acepta todo lo que te ocurra entretejido en el patrón De tu destino Por lo que podría ajustarse mejor a tus necesidades En tu vida profesional Acepta todo lo que el destino te ha marcado Porque ello es lo que mejor se adapta a tu propia situación Sin dejar por ello luchar con perseverancia Por un futuro mejor Siete Los pensamientos externos no son el problema Es su evolución de ellos Que puedes borrar ahora mismo Marco Aurelio Las influencias externas no deben ser el problema Tú, líder, debes tener la capacidad de evaluarlas Y aceptarlas o desecharlas según tu capacidad de análisis Y tu juicio te indiquen Ocho A menudo tenemos más miedo que dolor Y sufrimos más en la imaginación que en la realidad Séneca En la vida profesional y en situaciones particulares Deberemos de no anticipar situaciones negativas Por las que sufrir con antelación La vida nos enseña que en multitud de ocasiones Esas negativas situaciones no se llegan a dar Solo mira atrás para aprender El resto es historia Vívelo hoy y eso sí, prepara tu futuro mejor Nueve En tus acciones no postergues En tus conversaciones no confundas En tus pensamientos no te desenfoques En tu alma no seas pasivo ni agresivo Y tu vida no se trate solo de negocios Marco Aurelio Como profesional ten una predisposición por la acción El mundo profesional es un mundo de acción No confundas ni mientas La mentira tiene poco recorrido Desarrolla claridad de tu pensar, sentir y querer Entre la pasividad y la agresividad Busca el camino del medio Diez Si no está bien No lo hagas Si no es verdad No lo digas Marco Aurelio Hace el bien y no mires a quien Busca conocer la verdad Y la verdad te hará libre Once Elige no ser perjudicado Y no te sentirás perjudicado No te sientas herido Y tú no lo has estado Marco Aurelio Desarrolla autocontrol Autodominio Y tú serás el maestro de ti mismo Si buscas un maestro fuera No lo encontrarás Si lo buscas dentro de ti Tarde o temprano Lo encontrarás Entonces es hora de que te des cuenta De que tienes algo más poderoso Y milagroso Que las cosas que te afectan Y te hacen bailar como un títere Marco Aurelio En cada uno de nosotros existe todo el poder del cosmos Trece Si alguien puede refutarme Muéstrame que estoy cometiendo un error O que estoy mirando las cosas desde una perspectiva incorrecta Con mucho gusto cambiaré Es la verdad lo que busco Y la verdad nunca perjudicó a nadie Marco Aurelio El buen profesional debe estar siempre dispuesto A bajarse del error Siempre que se le demuestre Catorce Ninguna persona tiene el poder De tener todo lo que quiere Pero está en su poder No querer lo que no tiene Y poner alegremente en buen uso Lo que tiene Séneca Acepta lo que la vida te ha dado Y comparte lo que tienes Pues cuando tú te vayas Solo te llevarás lo que hayas dado Quince Nada a mi modo de ver Es una mejor prueba De una mente bien ordenada Que la capacidad de un hombre De detenerse Justo donde está Y pasar algún tiempo En su propia compañía Séneca Si algo valoro de forma especial De mi recorrido Por el mundo hindú Es haber conquistado el vegetarianismo Como norma de vida Y el hábito de hacer meditación Todos los días Como dice Séneca Pasar algún tiempo En tu propia compañía Seguiremos con estos vídeos Sobre los estoicos Pero ok Si nuestros vídeos Parecen de interés Yo os sugiero Que deis al like Y que os suscribáis A nuestros canales En español Y en inglés Ya que publicamos vídeos Todas las semanas ¡Suscríbete al canal!